Hola a todos, y bienvenidos a mi canal Mr. Magazine. Las noticias de hoy son obre, Baris y Yamur. Solo quiero decir que si te gusta mi vídeo, ideas o un comentario a continuación, me haría muy feliz. También puedes suscribirte a mi canal si te gustan mis vídeos. Gracias y comenzamos el vídeo. Baris Pactes, uno de los hombres famosos del mundo de la televisión y el cine zurco, sorprendió a sus fans con una declaración que entró como una bomba en la agenda de las revías. El famoso actor hizo una extraordinaria confesión en la transmisión en vivo a la que asistió y dio. Este enamorado de uno muñeiros, por lugar de uno gran soprea, al cerrar la transmisión. Los sorprendentes confesiones de Baris Pactes en transmisión en vivo tuvieron un gran impacto en el mundo de las revías. Con su declaración es el famoso actor Dio que tuvo que a ley entre su esposa llamada, Gulum, y otro muñer. Describió a Gulum a quien se refirió como la primera muñer, en su forma hogueraia, a la que describió como la segunda muñer, en su forma de caroda. Estas declaraciones sacaron a luz la compleja situación de la vida privada de Baris Pactes. Con la confesión de amor de Baris Pactes se hizo una comparación entre el lado simple y natural de Gulum en casa y su conversión decorado. Estas declaraciones de Bactes plantearon duros sobre la relación de la parrea y comenzaron a ser seguidas con gran curiosidad. El cierre de la transmisión en vivo por parte de Baris Pactes, después de su confesión de amor causo grano soprea entre la audensia esteropetina decidion de Bactes, provocó una gran olla de expelaciones en el mundo de las revistas y las redes sociales. Los espectadores se preguntan en qué medida las declaraciones de Baris Pactes son reales y en qué medida están dramatizadas. Este es el final de las noticias que reúne para ti. Espero que les haya gustado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!